El Instituto Julio Cargaroja 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 Gracias. Bueno, ahora pasamos a entregar los diplomas de mención honorífica. Y empezamos con el alfabético Beatriz Álvarez Hernández. El presidente Enrique Esperanza López Espuña. El presidente Enrique Esperanza López Espuña. El presidente Jesús Bonino Cruz, a los que recibimos otra vez encantados. Y terminamos con Raúl Martínez López. Y a vosotros, pues simplemente animaros a seguir por donde vais. Imagino que la mayoría de vosotros tenéis pensado hacer selectividad, hacer una carrera o un grado superior. Recordaros que, tal y como están las cosas, para selectividad, la media que cuenta es la de bachillerato, primero y segundo. Ahí estáis en primero, pues es un buen momento para empezar a sacar algunos resultados, por dentro de lo que podáis. Luego se hace la media con el segundo, luego selectividad. Pero bueno, soy buenos alumnos, buenos estudiantes y seguro que no hay quien recordaros nada. Simplemente felicitaros y animaros por esta línea y darle enhorabuena a todas vuestras familias. Y ahora, si no os importa, hacemos una foto de grupo de todos los premiados, ¿qué me parece? Y recordaros que es el cumpleaños de Jesús. ¡Felicidades, Jesús! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Jesús! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! No, no, no. No, no, no. No, no, no.